Porque tenemos ahora para hablar de Perón y el peronismo a un maestro de todos nosotros, un admirado historiador, profesor, ensayista, italiano, catedrático de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, graduado en Historia Contemporánea en la misma universidad, doctorado en 1992 en la Universidad de Turín, con una tesis que no es cualquier tesis. Este señor, a quien tanto admiramos y a quien vamos a consultar ahora, se doctoró con una tesis titulada Del Estado Liberal a la Nación Católica, la Iglesia y los Orígenes Militares del Populismo en Argentina. Un 8 de octubre, pero de 1895, nació en Lobos o en Roque Pérez, ya da igual, Juan Domingo Perón. Y un 8 de octubre de 2024, llamamos para analizar a Perón y al peronismo al gran Loris Zanata, directamente desde Bolonia. ¿Cómo estás, Loris? Gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Gambini, te olvidaste de presentar a Loris con un cargo muy importante, que nos honra a nosotros, porque él también es profesor de la maestría de Clarín, como somos nosotros dos. Me dio un poco de pudor, porque ahí nos pondríamos como colegas. Bueno, no, 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 él es nuestro alma mater. ¿Cómo que nos como colegas? Imagínate, es como que yo juego al fútbol con mis amigos en el barrio y digo que soy igual que Messi porque los dos jugamos al fútbol. Bueno, pero es un honor para nosotros compartir. Hola, Loris. Hola, Loris, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Loris, quería hacerte la primera pregunta. ¿Por qué un italiano se apasiona por la historia argentina? Exactamente. En su momento no lo sabía yo tampoco. O sea, fue un azar que se dio en mi vida. Pues se juntaron muchas cosas. Pero con el tiempo han pasado muchos años, no tanto como desde 1895, pero igual han pasado muchos años. y hoy puedo decir que si me apasioné tanto por Argentina especialmente, es que me ayuda a entender la historia de mi propio país. O sea que empecé a estudiar Argentina para escaparme de mi país y la vida da unos raros círculos, ¿no? Va por caminos inesperados y me devolvió un poco a mi país. No hay ningún país en el mundo, yo creo, más parecido a Italia que Argentina. Mirá, ¿qué te provoca hoy, con tus estudios, una vida prácticamente dedicada al estudio de la Argentina, del peronismo y de la historia latinoamericana, con la excusa de un nuevo aniversario del nacimiento de Perón. El peronismo, la historia, ese monstruo de mil caras que siempre parece elegir la cara correcta en los momentos electorales, después vuelve a decepcionarnos en el sentido de los resultados concretos, ¿no? Otra vez no se bajó la pobreza, otra vez no se eliminaron las injusticias sociales, otra vez no, y en la elección siguiente vuelve a estar competitivo, con una nueva cara, con una nueva máscara, y vuelve a ganar, o si pierde, vuelve a perder en balotaje muy ajustadamente. Esta pasión devota, ¿no?, de los nuevos militantes por el peronismo, ¿qué explicación tiene? Es tan difícil entenderlo que yo trato de simplificarlo por como lo entiendo yo, ¿no? O sea, yo por un lado veo al peronismo como un típico movimiento de una etapa histórica occidental, podría decir no solamente occidental, pero predemocrática, una etapa donde se concebía el orden político como un todo, y no como un conjunto, como un orden natural, y no como un orden artificial. Por lo tanto, existía la ambición a unificar el rey, el pueblo y el reino, ¿no? Un pueblo, un dios, una fe. Estos eran los órdenes predemocráticos. Ahora, en la Argentina esto se mantuvo a través del peronismo, que nunca se pensó como un partido. Tan es así que se llama partido justicialista, pero en realidad sigue pensando como un movimiento, ¿no? Y por lo tanto, como un movimiento que encarna, que no es igual a los demás partidos del orden político. Es un movimiento que los abarca a todos, que puede jugar todos los roles. Y de hecho, es un poco como vos decías al presentar ahora el tema, ¿no? O sea, el peronismo se presenta como problema y como solución de los problemas que él mismo ha creado, porque generalmente asistimos a una alternancia entre peronismo. El tema es por qué la Argentina no se ha fragmentado esta unidad, porque los diferentes peronismos, en lugar de irse cada uno por su camino y formar, por lo tanto, un abánico ideológico de partidos de paramal o de la derecha por la izquierda, todos se han mantenido dentro del mismo peronismo, debatiéndose o disputándose el liderazgo del peronismo. Por lo tanto, estamos aquí siempre hablando de un peronismo liberal y uno antiliberal, de un peronismo de derecha y uno de izquierda. Y después muchos elementos del peronismo pasaron también a partidos que no se definen peronistas o que se definen antiperonistas. ¿Cuánto peronismo hay en los antiperonismos? Ese es otro tema, ¿no? Que había tocado en su momento Perón. Todos somos peronistas, decían. Así que hoy su cumple, recordémoslos, todos peronistas. Hay algo de peronismo en el actual gobierno, por ejemplo, yo creo que hay mucho. Así que es una cultura, es una cultura y no es un partido. Los partidos desaparecen, las culturas son más lentas en desaparecer. Estoy pensando, a raíz de lo que estás contando, una frase del Monogatica, aquel boxeador tan popular, cuando un periodista le hace una pregunta, él contesta simplemente, yo no me meto en política, siempre fui peronista. Y también en la frase de Borges, en las antípodas del Monogatica, diciendo el peronismo, los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Entonces, ¿está en el ADN argentino el peronismo, digamos, por adhesión o por oposición, todos tenemos un peronista adentro? No sé si todos, supongo que no, supongo que no. Yo conozco muchos que estoy seguro que no tienen una pizca de peronismo adentro, pero es un poco como se hablaba en Italia del fascismo, o sea, la biografía de la nación. Hay elementos culturales que después cambian todo, cambia el régimen político, cambian las alianzas internacionales, pero son herencias culturales que se quedan y que van más allá de la frontera del partido que representa esa identidad política. Y en el caso de Argentina, sí, me parece evidente que hay una cultura que podríamos llamarla para simplificar una cultura no pluralista. O sea, la idea que Argentina necesita una identidad, que se traslada a una cultura política, que se traslada a un movimiento político que tiene el monopolio de la verdad. Lamentablemente esto tiende a repetirse, o sea, y los antiperonistas muchas veces lo han también asumido. O sea, la idea de que la identidad política es la identidad de la nación, del pueblo. Todas estas referencias de tipo colectivo implican una falta de reconocimiento a la legitimidad de la pluralidad, como si la pluralidad no fuera fisiológica en una sociedad moderna, sino fuera patológica. Y por lo tanto, es la síndrome del 100%. Quien toma el poder piensa que tiene una investidura para ejercer el monopolio del poder. Y eso se traslada a la intolerancia a la división de los poderes, a la intolerancia a la protesta civil, a la intolerancia a la pluralidad de las ideologías, etcétera, etcétera. Y esto se repite a lo largo de la historia. Hablábamos, cuando presentábamos el tema al principio del programa, hablábamos de cierta estatura moral, ¿no? Que comparten los peronistas, intelectuales peronistas y militantes, y después, digamos, esto que podríamos llamar militancia rentada, ¿no? Que después ocupan cargo de funcionarios, ya sea de segunda línea o primera línea. Una estatura moral donde, si vos sos peronista, está todo bien, no importa lo que seas, digamos, te meten la masa de los buenos, y si no sos peronista, sos automáticamente gorila. Entonces, si no sos peronista, no querés la justicia social, no querés a los pobres, y solamente querés un país gobernado para unas pocos, por la aristocracia y la oligarquía terrateniente, para usar términos de la década del 40, y me preguntaba, mientras hablabas, me parece claramente, ¿no? Hubo un peronismo con Perón y otro peronismo después de Perón, incluso al que el mismo Perón se oponía y al mismo Perón en vida condenaba, ¿no? Como el día que echó a los montoneros de la plaza, etcétera, etcétera. ¿A Perón se le fue de las manos el peronismo? Yo no creo que tanto de realidad. O sea, no me cabe la menor duda de que al morir Perón en el 74 dejó una situación ingobernable, y esta es una responsabilidad histórica enorme, porque él contribuyó desde el exilio, sin duda, a crear esa situación ingobernable, pero me parece que el peronismo que en ese momento representaba Perón, el peronismo ortodoxo, del que muchos recuerdan el abrazo con Balbín, y por lo tanto, la perspectiva de una conciliación... Es una cosa más conciliadora, parecía, por lo menos para afuera. Claro, por afuera, porque si uno mira el testimonio político dejado por Perón, el modelo argentino del año 1974, no es muy diferente, en realidad, del peronismo de los orígenes, que es un peronismo que se piensa como una religión de la patria, y por lo tanto como una fe, y si es una fe como un dogma. Los argentinos que participan de ese dogma son más argentinos que los demás, o los demás directamente no son argentinos, porque en el modelo argentino de 74 sigue existiendo la Argentina de la comunidad organizada, sigue la idea de que el peronismo no es un partido, sino que es la identidad de la patria, sigue la idea de que es una sociedad de cuerpos, lo principal de lo cual son la Iglesia y las Fuerzas Armadas, y no el Parlamento, por lo tanto, la identidad es una identidad de tipo espiritual y moral, y no de tipo cívico e institucional. O sea, está en el ADN del peronismo. No casualmente, esos intelectuales a los que hacías referencia se consideran a sí mismos como intelectuales orgánicos, o sea, como parte de un organismo. El intelectual libre generalmente es un intelectual crítico hacia el poder. El intelectual orgánico es, al contrario, una cadena de transmisión, como podría ser el clero en una iglesia, de los dogmas, de las 20 verdades, se decía en su momento, de la Iglesia a la que pertenecen. Y este es el problema, efectivamente. Ahora, esto no quiere decir que fuera del peronismo no haya también identidades dogmáticas, que también se basan en un dogma, y en la pretensión que ese dogma sea finalmente el secreto que termine eliminando el conflicto. Lo que no logra la cultura política argentina asumir es que el conflicto es fisiológico y las instituciones políticas nacieron exactamente como reconocimiento que la pluralidad genera conflicto, que el conflicto es normal y es fisiológico y hay que legitimarlo y reconocerlo. Todas las culturas políticas dogmáticas, como la peronista, tienen la idea de que un día van a eliminar el conflicto, porque desaparece el adversario. Y en cambio no, no va a desaparecer. Loris, vos escribiste Perón, el Papa y la fábrica de pobres, y ahora acaba de salir Biografía política de Bergoglio, donde ahí decís que Bergoglio fue más duro con Alfonsín que con la dictadura. Sobre todo porque no quería, bueno, no respetaba esto de que Alfonsín fuera laico, ¿no? Claro, claro, a ver, sí, el libro todavía no está, está entregado a la editorial, tardará bastante en salir, pero efectivamente... Lo terminaste de escribir. Sí, 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 un reportaje que me hizo la revista EÑE efectivamente me permitió adelantar algunos temas al respecto. Sí, bueno, el peronismo no casualmente tiene esta cultura política de tipo religioso, porque nace efectivamente como el brazo secular del revanchismo nacional católico en la historia argentina. Eso fue. El nacimiento del peronismo a partir del golpe del año 1943 nace efectivamente como un triunfo de la nación católica contra de la Argentina liberal. Esa es su larga historia que muchas veces es olvidada y no hay que olvidarla. Esto implica que su cultura política es una cultura política que aspira a realizar el reino de Dios en la tierra. Una visión religiosa aplicada al mundo político y religioso. Ahora, visto desde esta perspectiva, no es nada sorprendente que el mundo nacional católico, que el mundo nacional popular en los años ochenta al terminar la dictadura y al triunfar el gobierno de Alfonsín viera el peligro y denunciara el peligro y combatiera el peligro del regreso a la Argentina liberal antes del 43. Si uno va y observa las cartas pastorales, si observa las revistas católicas del mundo nacional católico de que Cuarachino fue el principal exponente y no olvidamos que sin Cuarachino no existiría Bergoglio, o sea, su carrera política está estrictamente vinculada con el ascenso de Cuarachino. bueno, la batalla tremenda que le hizo ese sector dominante de la iglesia católica al gobierno de Alfonsín es realmente muy radical, nada que ver con respecto a la relación que la iglesia había mantenido con el régimen militar porque durante toda la etapa de los gobiernos militares la iglesia había visto en los militares los protectores de la nación católica, sin duda, Alfonsín representaba en cambio el peligro repito que Argentina volviera a la tradición laica y liberal estamos hablando con Loris Zanata un admirado profesor catedrático consellista analista avesado de la no solo de la historia argentina sino también de la realidad argentina a propósito de otro aniversario del nacimiento del hijo de Mario Tomás Perón y de Juana Sosa de antecedentes Tehuelches debo tener antecedentes indios decía Perón mis pómulos salientes me gusta dice porque me gusta parecerme a los humildes dijo alguna vez en alguna entrevista ya de grande en lo que era en ese momento el último fortín contra los indios Lobos Roque Pérez los historiadores no se ponen muy de acuerdo todavía sobre el lugar definitivo está la casa de Perón en Lobos todavía se puede visitar es una casa de clase media no es una casa humilde es una casa sencilla ahí está el cuarto donde estaba el chiquito Juan Domingo que tenía un hermano más grande y un hermano más chiquito que murió de bebé tuvieron tres hijos los Perón solo sobrevivieron dos está todavía en el patio una higuera que dice la mitología de los vecinos de Lobos es la higuera original de la casa a cuya sombra jugaba el pequeño Juan Dominguito para comunicarte con nosotros al instagram arroba más 107.5 y el whatsapp es 1151521047 si querés preguntarle algo a Loris Anata nuestro invitado de lujo de hoy le pregunto a Loris como sería una argentina sin peronismo o con peronismo devaluado porque las otras fuerzas políticas el antiperonismo si lo queremos poner en términos gorilas o o una oposición una alternativa si querés distinta que escape a la forma de hacer política del populismo tiene cancha hacia adelante acá todavía o en las oportunidades que tuvo las desperdició hasta ahora las desperdició sin duda yo creo que una época extraordinariamente favorable no para que desapareciera el peronismo y ni siquiera porque se debilitara el peronismo sino para que se transformara el peronismo yo creo que el peronismo no va a desaparecer puede cambiar nombre pero su cultura política queda y no tiene por qué desaparecer forma parte del panorama político argentino el problema es que se compatibilice con una democracia de tipo liberal que deje de tener una idea de democracia incompatible con la democracia liberal que siga pensando en una democracia de tipo orgánica donde hay un partido que es diferente de lo demás porque encarna la religión de la patria ese es el tema la democratización del peronismo la época de oro la oportunidad extraordinaria fue efectivamente cuando perdió las elecciones del 83 y cuando y cuando no casualmente había nacido una oportunidad de renovación desde el interior del peronismo que podría llevar el peronismo en lugar de reunir como hoy reúne lo digo de forma bastante brutal pero hay que decirlo en lugar de reunir fascistas y comunistas que reúna por lo menos demócratas cristianos y socialdemócratas o sea cultura políticas que aceptan las reglas básicas el etos básico el espíritu básico de la democracia liberal ese era un momento decisivo pero todos sabemos cómo terminó la renovación no cuajó vino el menemismo el menemismo fue liberal en lo económico pero en lo político volvió a viejas costumbres de tipo típicamente peronista el verticalismo la concentración de poderes el clientelismo político etcétera 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 y todos los peronismos que vimos desde entonces mantuvieron este mismo rasgo o sea que los años 80 y 90 eran la época de la democratización lo fueron en todo el mundo en la Argentina el peronismo perdió ese tren y ese es un trauma un drama para todos el peronismo perdió ese tren y ese es un drama para todos ahora en los últimos 40 años la sensación que tenemos viendo un poco la película completa y no la foto que siempre estamos tentados a mirar del último gobierno es que el peronismo gobierna con mano de hierro en el poder y en la oposición conspira sí siempre fue así porque y supongo que seguirá siendo así porque desde su punto de vista el pueblo el famoso pueblo palabra tan tan linda que habría que eliminarla del léxico político porque se ha abusado demasiado de ella el pueblo es su pueblo y nada más es lo que hacen todos los populismos transforman una parte del pueblo o sea el pueblo de ellos en todo el pueblo en el pueblo elegido de la biblia una especie de pueblo superior que por lo tanto tiene un derecho al gobierno hasta cuando pierde las elecciones y por lo tanto el peronismo se fragmenta cuando está en el poder pero tiene la tendencia a reunirse cuando está en la oposición porque su pueblo que es el pueblo del campo nacional popular tiene como un derecho divino a ejercer el gobierno ahora claro que este pueblo es bastante minoritario respecto al pasado eso sí ha habido un cambio muy relevante y creo que hoy mismo el peronismo está en una encrucijada muy delicada de su historia porque esta idea de reivindicar al pueblo mayoritario ya no funciona más el peronismo no es mayoritario ni en el país ni en las urnas ahí está el peronismo dejó de ser mayoritario en las urnas Loris te agradecemos tanto la generosidad de haber estado estos minutos con nosotros ilustrándonos un poco a raíz de un nuevo aniversario del nacimiento de Perón te agradecemos de todo corazón te debemos un asado para cuando vuelvas a Buenos Aires y te mandamos un abrazo gigante chao Loris muchísimas gracias muy amables y hasta la próxima entonces un abrazo un abrazo